Número 10. Botín de 15 millones de euros. En 1840, el North Carolina recibió un impacto de otro barco en mitad de la noche, provocando que en poco menos de 10 minutos terminara hundido. Parecía un simple barco de pasajeros, pero en realidad también era un correo del gobierno norteamericano con una importante carga económica a bordo. No fue hasta finales de la década de los 90 cuando la compañía Marex trató de recuperar el tesoro. Tras varios días de duro trabajo, solo consiguieron hacerse con una pequeña parte del tesoro, valorada en unos 650.000 euros. Más de 20 años después, la compañía Blue Waters Ventures ha decidido retomar la búsqueda del tesoro perdido. El valor económico de las piezas podría alcanzar, al cambio actual, unos 15 millones de euros, aunque al tratarse de piezas únicas que estaban perdidas, pero que se encuentran en perfecto estado de conservación, podrían valer más, dado el alto grado de interés de los coleccionistas por hacerse con ellas. Número 9. Felicity Ace Parece que fue hace mucho, pero el incendio y posterior hundimiento del Felicity Ace fue el pasado mes de febrero de 2022. Tras muchas especulaciones y declaraciones cruzadas sobre qué vehículos había en el barco, se había desvelado el manifiesto de carga en el que se detallan todos los coches que acabaron en el fondo del mar, convertidos en hierros chamuscados. De los 4.000 coches que se perdieron, cerca de 2.000 son de una sola marca, la alemana Audi, y la mayoría eran de dos modelos A5 y Q3. Además, había 121 unidades de Audi e-tron, un Audi e-tron GT, un Audi Q2, 7 Audi TT y un TT Roadster. La segunda marca que más pérdidas sufrió, según el manifiesto de carga, es Porsche, con 1.117 unidades, aunque solo se especifican los modelos de 32 unidades entre Cayenne, Macan, Panamera y un 718 Boxster GTS. La tercera marca con más pérdidas es Volkswagen, con 561 coches hundidos en el Atlántico. Las pérdidas económicas son cuantiosas, unos 400 millones de dólares, según algunas estimaciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el Felicity Ace también transportaba 189 coches de Bentley, la marca de superlujo del grupo Volkswagen, y además 85 Lamborghinis. Número 8. USS Indianapolis. El hundimiento del Indianapolis ahora se recuerda como el peor desastre naval estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de múltiples expediciones utilizando sonar y vehículos submarinos, nunca se encontraron los restos del barco. Parte del problema radica en las profundidades extremas del área de búsqueda. Según algunas estimaciones, el crucero puede descansar bajo más de 3.500 metros de profundidad. El tesoro que transportaba el USS Indianapolis eran las partes de la bomba atómica. Esas partes fueron trasladadas a la isla de Tinian, una base estadounidense que fue utilizada especialmente durante el último año de la guerra y que fue el lugar desde donde se lanzó el ataque contra Hiroshima. Por suerte, el USS Indianapolis fue hundido cuatro días después de entregar las partes y una semana antes de que la bomba atómica fuera utilizada por primera vez en la faz de la Tierra. Número 7. El Galeón San José. A unos 600 metros de profundidad, frente a las costas de Cartagena de Indias, yace el pecio que guarda uno de los mayores tesoros subacuáticos del mundo y una parte destacada de la historia de España y Colombia. Se trata del Galeón San José, hundido en la batalla de Barú por la flota británica del comodoro inglés Charles Wagner. Nadie conoce con seguridad la carga que transportaba el San José, ya que el cargamento declarado ante la corona rondaba el medio millón de pesos de oro. Pero la tripulación portaba una cantidad muy superior oculta en diferentes partes del barco, desde la bodega al interior de los cañones, para evitar los impuestos reales. Número 6. The Royal Merchant. El Royal Merchant es un barco mercante inglés perdido en 1641 frente a la costa de Cornualles. 40 de los 58 tripulantes a bordo sobrevivieron cuando el barco se hundió con mal tiempo, pero no pudieron rescatar el asombroso tesoro del barco, que equivalía a un tercio de la riqueza nacional de Inglaterra en ese momento. La cantidad de oro, plata y monedas a bordo ascendería hoy a más de 1.500 millones de dólares. Desafortunadamente, el lugar de descanso final del Royal Merchant sigue siendo un misterio, aunque la compañía de salvamento Odyssey Marine Exploration ha recuperado 500 millones de dólares en monedas de otro naufragio que encontró en el proceso de búsqueda del barco del tesoro perdido. En 1594, el barco portugués Las Cinque Chagas, de 1.200 toneladas, zarpó hacia Lisboa desde India, con un cargamento de 3.500.000 cruzados portugueses, junto con 22 cofres del tesoro llenos de diamantes, rubíes y perlas. Un botín estimado en un valor de más de 1.000 millones de dólares en la actualidad. El barco logró hacer todo el camino de regreso a aguas portuguesas y estaba en el tramo final del viaje de regreso a Lisboa cuando fue atacado por tres barcos corsarios británicos, el Mayflower, el Royal Scheng y el Samson. Según los informes, el ataque duró dos días completos antes de que Las Cinque Chagas se incendiara y finalmente se hundiera frente a la costa de las Azores de Portugal el 13 de julio de 1594. Hoy en día, el barco se menciona con frecuencia como uno de los naufragios más buscados con un tesoro hundido. Número 4. Flor de la Mar. También llamado Flor do Mar, su hundimiento se convirtió en uno de los naufragios más famosos de la historia después de hundirse a principios de 1512. El barco, cuyo nombre significa Flor del Mar, es considerado el santo grial de los tesoros hundidos, supuestamente con regalos invaluables de piedras preciosas, metales y artefactos raros destinados a la reina portuguesa Doña María y el rey Manuel I. El barco quedó atrapado en una violenta tormenta mientras viajaba por el estrecho de Malaca y naufragó en los arrecifes de Sumatra, partiéndose en dos y derramando su invaluable contenido en el océano. El renombrado buzo estadounidense Robert Max, conocido por bucear en busca de naufragios y búsquedas de tesoros, supuestamente gastó millones en un esfuerzo por encontrar el Flor del Mar, llamando al barco el barco más rico jamás perdido en el mar. Pero hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Flor del Mar. Número 3. MV Tricolor. El Tricolor era un enorme buque de carga noruego construido en 1987 con una capacidad de 50.000 toneladas. El 14 de diciembre de 2002 sufrió una colisión con el carguero Cariba y se hundió sobre su costado con casi 2.900 vehículos de las marcas Volvo, Saab y BMW a bordo. El rescate del buque se inició en 2003 y se prolongó durante casi dos años, dándose por concluido en octubre del año siguiente. La empresa de salvamento Smith International se encargó de coordinar el consorcio de empresas que fueron necesarias para completar el complicado rescate del Tricolor. Se decidió que la mejor forma de sacar el pesado buque era por piezas, para lo que primero había que cortarlo. Una vez completada la tarea de corte, cada uno de los trozos se hizo usando poderosas grúas flotantes y se trasladaron con plataformas de carga hasta la zona de desguace del puerto de Cebruge, en Bélgica. Número 2. El barco de un millón de dólares. Después del ataque de Pearl Harbor, en una serie de redadas conocidas como Operación Granizo, las fuerzas estadounidenses acabaron con toda la flota auxiliar japonesa estacionada en truck, enviándola al fondo de la laguna, incluido el San Francisco Maru. En las bodegas de carga había millones de dólares en armamento, minas marinas, torpedos, bombas, artillería, motores de aeronaves, antitanque y municiones de armas pequeñas y muchos otros artefactos de guerra. La popa del San Francisco Maru contiene torpedos apilados. Algunos están destrozados, ya que la alta presión de los tanques las ha hecho estallar. El cargo de más atrás está lleno de cargas explosivas de profundidad. Desde 1969, cuando fue descubierto por Jacques Cousteau, es visitado por los buceadores como uno de los pecios más espectaculares del mundo. A menudo llamado el naufragio del millón de dólares por los submarinistas que especulan por el valor de la carga militar a bordo. Número 1 S.S. Tisselgorm Los aficionados a las historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial tienen auténticos tesoros sumergidos en mares y océanos de todo el mundo. Como el S.S. Tisselgorm, un barco mercante británico que dos bombas hundieron en 1941 en el Mar Rojo. El barco todavía conserva la mayor parte de su valiosa carga a bordo, como una flota de camiones Bedford y otra de motos Norton 16H. Bucear en el S.S. Tisselgorm es como sumergirse en un pedazo de historia. Además de los camiones Bedford y las motos Norton, hay dos locomotoras, dos tanques, varios jeeps y un sinfín de equipamiento militar y varias piezas de repuesto para aviones y automóviles de guerra. Sin lugar a duda, el S.S. Tisselgorm es una visita obligada para los aficionados al diving. No es una inmersión complicada, pero siempre es recomendable dejarse acompañar por un local que nos enseñe los secretos del S.S. Tisselgorm y su increíble y valiosa carga militar que forma parte de la historia. S.S. Tisselgorm